Le quería enseñar algo lindo, un código. ¿Está bien? Un código. Tenemos marcador, ¿esto es organizado? Vamos a ver. Funciona. Y... ¿Ven borrador? Eso. ¿Esto es borrador? Eso con el triunfillo. ¿Así es el borrador? Así es el borrador. Bueno. Vaya, hay un paso que hice así. Y después voy a poder escribir encima. Obviamente hay que esperar que se seque. ¿Puedo pasarle otro papel a pegas? No, no. Que no es normal, ¿no? Un borrador normal. ¿Por qué no? Normal. Porque no funciona el otro. ¿Eh? No se va a hacer el código, ¿viste? Cuando vengan todas y listo. Porque para qué. ¿Qué hago? No, no se va a hacer la borra. La borra. Ustedes se lo llevan. Va. ¿Cuál es el pasuk de Birkat Amazam? ¿El qué? ¿Cuál es el pasuk de la Torah que dice que... La misba de hacer el Birkat Amazam? De Ajalta. De Ajalta. ¿Está bien? ¿Qué significa? Comerás. De Zavata. ¿Qué significa Zavata? Estarás... Satisfecho. Satisfecho. ¿Está bien? Se trata como... Artarás. Pero Artarás suena como que... Estoy harto, ¿no? Que comerás y estarás satisfecho. De Zavata. De... Sa... Va... Y después, si comiste. ¿Está satisfecho? Uberachta. Y... Ahí está la orden. Bendecirás. O sea, no hay pasuk más literal que este. ¿Hay algún pasuk más literal que este en la Torah? Que ordene o que dé... Que sea el precepto de bendecir a Dios. Es el más mefurás. Porque me dice... Dice lo que tiene que pasar. Y lo que tengo que hacer. ¿Entendieron? Inclusive la mirá. A bodaje valer. Salvir a Dios con el corazón. Pero no tengo... No lo dice literal. O sea, entiendo que... Salvir a Dios con el corazón es rezar. Esta, esta... Más literal imposible, ¿no? Uberachta. U... B... Ra... Ta. ¿Está bien hasta acá? Las tres palabras. Ahí va el código. ¿Está bien? Y comerás. Y estarás satisfecho. Y bendecirás. Muy bien. Ahora miren. ¿Cómo es? ¿Está claro qué? ¿Qué quiere decir que ayer me dice? Yo debo... No. Comerás. Estarás hasta el feo. Y bendecirás. ¿Qué quiere decir bendecir a Dios? ¿Qué es bendecir? ¿Le doy algo a Dios? Eso. Bendecir a Dios es agradecer. O sea, bendecir a Dios es reconocer que de él viene todo. ¿Está claro? Bendecir no es... Le doy... Muchas gracias. Están ahí unas hojitas. Pero que tú hay una cucha con la impresora que yo... Que muy bien. Bueno. Gracias. ¿Está bien? Entonces. Bendecir es reconocer que todo viene de... Ayer. ¿Está bien hasta acá? O sea, porque hay que Dios bendiga... ¿Qué quiere decir que Dios bendice? Que Dios bendice que te manda... Ah. Dios bendice no significa reconocer que... Dios bendice significa que él da. ¿Ven qué diferencia? Hay Dios bendice y hay el hombre bendice. No es lo mismo. Si Dios es el que bendice significa que Dios te da. Él da. Él da todo el tiempo. Si el hombre bendice a Dios... No es... Le doy. Porque no le doy nada a Dios. Entonces que es... Bendigo a Dios. No. Que reconozco que de él viene todo. ¿Entendieron? ¿Y cuando otra persona bendice a otra? ¿Está bien? El triangulito. El mando que ayer... Ah, muy bien. Entonces cuando yo bendigo a otro ser humano... No estoy diciendo... Te doy. Porque yo no doy. Yo le pido a Dios que Dios le dé. ¿Entendieron el triangulito? ¿Está bien? Sería como un triangulito así. Tiene el triángulo. Aquí está Dios. Dios. Hombre. Hombre. Y hombre. ¿Está bien? Dios, hombre y hombre. Significa así. La bendición de Dios al hombre es así. O sea, Dios es el que da. ¿Está claro? La bendición del hombre a Dios. ¿Está bien? Esta es que el hombre reconoce que todo viene de Dios. ¿Está acá me siguieron? ¿Y la bendición del hombre al hombre cómo es? No es así. Porque yo no puedo darle nada al hombre. ¿Me siguen? ¿Entonces cómo es la bendición del hombre al hombre? Así. Tac, tac. Le pido a Dios que Dios le dé al hombre. Si entendió, te pudo. Bueno, es genial. El hombre no bendice. Dios bendice. ¿Está bien hasta acá? Yo acá tengo los tres pesupines. Viajando a esa parte. Entonces yo que quise ver si hay algún codiguito. ¿Está bien? Si hay algún código. Fíjense que la primera palabra tiene cinco letras. La segunda tiene cinco letras y la tercera cinco letras. O sea, hay una construcción. ¿Lo ven? Cinco letras. Cinco letras. Cinco letras. Ahora lo que quise ver es... Vamos a las letras del medio. ¿Está bien? Las letras del medio de comerás, estarás satisfecho y bendecirás. ¿Cuáles son las letras del medio? A ver si las ven. Está bien. Así es. La cara. Tengo la CAF. ¿No? ¿Qué más tengo? La BET. Tengo también la BET, ¿no? ¿Y cuál más tengo acá? La REJ. ¿Qué letras tengo, justo? De Berajá. Sí. Las letras de Berajá y están en el centro. ¿Lo voy a dar? Está bueno. Porque las letras de bendecir son la BET, la REJ y la CAF. ¿Está bien? Beraj. O sea, que en el medio de los tres pesugim... No, de las tres palabras, tenés... Acá está la bendición por excelencia de Dios. ¿Está bien? O sea, Dios es el que da y nosotros reconocemos. ¿Está bien hasta acá? Ahora veo algo... Entonces, quise decir... Si encontré algo en estas tres letras, dije... Vamos a seguir buscando en todas las letritas. A lo mejor encontramos algo. ¿Entendieron? Entonces voy a la... Primero. LAMED, AIN... ¿Está bien? La CAF, ¿cuántos suman? A ver, ¿cuántos suman? Justo hoy estoy en la mitad de una encuesta. La LAMED, 30. 30. La AIN, 70. Y la CAF, 20. ¿Está bien? ¿Cuánto es? Quiero ver si tiene que ver algo con bendecir. O cuando damos una bendición. O cuando Dios bendice. La LAMED es 30. La AIN, 70. 100. Y la CAF, 20. 120. ¿Le suena el número 120? ¿Para un tema de bendición? De la vida. De la vida. O sea que cuando uno cumple años, normalmente, ¿qué le decimos? Hasta los 120. Es el tema de bendición. Armea, B3. Hasta los 120. ¿Ven? Esto también. Uy, en estas tres letritas... ¿Yo qué estoy viendo? Que siempre hay relación en las tres letras. ¿Está bien? En esta es la Beraja. En esta es 120. Que la bendición clásica que se da de una persona cuando vive. Cuando tiene un cumpleaños, dice... Hasta los 120. ¿Por qué? ¿De dónde habrá nacido el número 120? Puede ser de Mosear la Venu. Porque Mose vivió 120 años. Usted fue el mejor. ¿Quién es el mejor? Mose. Hasta los 120. Como Mose. ¿Entendieron? 120. Entonces dije, bueno... Si encontramos esto y encontramos esto... Sigamos buscando. A lo mejor no encuentro algo más. ¿Está bien? Esto se me ocurrió. Pero está linda. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son las últimas letras? TAF. ¿Cuánto sumo a la TAF? 400. 400. ¿Cuánto sumo a la TAF? 400. ¿Y cuánto sumo a la otra TAF? 400. O sea, ¿cuánto sumo a las tres TAF? ¿Cómo están? Ahora, bueno... Siéntense. Yo me estoy durmiendo. Bueno, bueno... No me concentres. Estoy en medida de clase. TAF, TAF, TAF es... ¿400 más 400 más 400 más 400? 1.200. 1.200. ¿Le suena a este numerito también? Recién que le hicimos. 120, ¿no? Y 120 es como la bendición. Y el 1.200 es 10 veces 120. ¡Guau! Cuanto más bendición, mejor. Cuanto más bendición, mejor. ¿Entendido? ¿Está bien hasta acá? Una más. Entonces dije, bueno, si todo tiene que ver con bendición. Y que vivas mucho tiempo. Le digo a las chicas lo que estoy hablando hasta que se sientan. Bueno, se sientan. Le digo lo que estoy hablando. Entonces dije, busquemos las primeras letras. ¿Cuáles son las primeras letras? La VAV. ¿Ve la VAV? VAV. 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 ¿Cuánto suma la VAV? 6. ¿Está bien? Entonces tengo un 6 más otro 6 más otro 6. ¿Cuánto suma? 3, 6. 18. 18. ¿Tiene que ver con algo de lo que estamos hablando? ¿De la vida? 18. 18 es la que más trae de qué palabra. Vida. ¡Jal! ¡Ah! Todo lo que estamos hablando. Bendición. Bendición completa. 18. Hasta los 120. 10 veces 120. Todo es la misma palabra. ¿Se entiende? Digo una cosa más. No expliqué toda la... Ahora lo he explicado en síntesis. Y una más. Una más. La letra Berajá. ¿Está bien? Que es la VET, la CAF y la REJ. ¿Qué letras son también? De bendición. Fíjense. La VET, ¿qué número es? La 2. ¿No? La 2. La 2. La CAF es 20. La CAF es 20. ¿Está bien? ¿Y la REJ? 200. O sea, ¿cuáles son las letras de Berajá? 200. 200. 200. 22. O sea, ¿Berajá qué es? Abundancia. ¿Cuáles son las letras para escribir Berajá? Son las let... ¿Cómo se dice abundancia? Doble. 20. 200. ¿Entiendes? Son las letras de duplicación. Son las decenas, en las unidades, en las decenas y en las centenas. Ah, ¿qué quiere? Está bueno que la palabra Berajá, que quiere decir abundancia, esté conformada por las tres letras del abecedario que hablan de multiplicación. ¿Se entendió? Está bueno, ¿no? Hoy las compliqué en muchos números. Chao. Hago un resumen para ustedes. ¿Me escuchan rápido? Resumo todo. Quisimos ver en el Pazuk, Beajá, Bezabato, Berasta, en hebreo, y comerás, y bendecirás. No, y comerás. Y estarás satisfecho y bendecirás, que como que está todo ahí. ¿Qué hicimos? Acomodamos la Beajá, Bezabato, Berasta, son cinco letras, cinco letras, cinco letras. Y lo que buscamos es que había relación entre las letras del medio, las otras tres, las otras tres, ¿entendieron? Y encontramos que las letras del medio teníamos las letras de Berajá, justo. Se forma también bendición en el medio, ¿no? O sea, la letra del medio de la palabra y comerás. La letra del medio de la palabra y estarás satisfecho. Y la letra del medio de la palabra y bendecirás son las mismas letras de bendición. ¿Está bien? Como que ahí está toda la bendición de Dios. ¿Y dónde está toda la bendición de Dios? Que las tres letras estas, la cuarta, la cuarta y la cuarta, suman 120. La bendición es hasta los 120 años que vivas. Las últimas suban 1200, que son 10 veces 120 que vivas. Está bien, es lo más, lo guau, como 10 veces 120. Y las primeras letras son 6 más 6 más 6 que son 18, que 18 significa vivir, vida. Que lo que estamos diciendo, la bendición más grande que Dios nos da es la vida. Y lo último que dijimos, que la red, la red y la kaf, que son las letras de Benajá, hablan de abundancia. ¿Se entiende? Bueno, aprendimos algo interesante. Un código. Es que me dejé todo lo demás. El pizarrón. Muy bien. Sigan el judaísmo en vivo. Vamos cambiando de tema. Ahora vamos a ver toda la pena ya. 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 ¡Gracias!